Lo último en Noticias Caracol. Ojo a esto, Bogotá podría enfrentar rápidamente un tercer pico de la pandemia, si en medio del regreso a clases semipresenciales, pues se baja la guardia en temas de bioseguridad, así lo aseguró la experta Zulma Cucunúa. Angie Camacho, ¿qué más dijo la epidemióloga? Catalina, mire, la experta epidemióloga ha dicho que a partir de marzo podría empezar a incrementarse los niveles de transmisión en Bogotá si se baja la guardia con las medidas. Recordemos que ya bajamos el segundo pico y en este momento estamos en momento de aperturas. Es allí donde dijo debe tenerse el principal cuidado. Para el caso del regreso a clases semipresenciales para los niños pequeños, dijo que esto no da espera, que si bien la pandemia es benévola con los niños pequeños, menores de 10 años, ellos no deben mantener el uso del tapabocas. Algo distinto ocurre con los niños mayores. Dijo que es de esperarse que haya nuevos brotes, pero que si Bogotá mantiene las medidas de bioprotección, esos podrían controlarse rápidamente. Eso dijo. Ese riesgo se da porque si bien ya está bajando la segunda, digamos que estamos en una zona mucho más segura que hace un mes, definitivamente. Depende de cómo esta reapertura se dé y de cómo la ciudadanía pueda seguir adhiriéndose al uso del tapabocas, a la distancia. De eso va a depender qué tan rápido la transmisión va a comenzar. Sí, a recomenzar, digamos, en una tercera hora. Y precisamente con lo correspondiente a todo esto de la pandemia, la alcaldesa Claudia López durante todo el mediodía ha estado reunido con el ministro de salud para ultimar detalles en el tema de la vacunación. Ha dicho la funcionaria que la capital está lista con los refrigeradores, con el personal listo, pero ha criticado a través de su cuenta de Twitter, ha señalado, ha reclamado al gobierno. Hoy seguimos sin tener fecha y cantidad para recibir vacunas. Tampoco nos han entregado la base de datos priorizados de las personas a vacunar en la primera etapa. El proceso sigue totalmente centralizado. Se esperaba, según algunos funcionarios de la alcaldía, es que hoy la capital tuviera claridad al menos de cuántas dosis iba a recibir la ciudad. Recordemos que ha dicho el secretario de salud que entre el 25 y el 32 por ciento, esto debido al número de casos que tiene Bogotá, es lo que le equivaldría o lo que esperaría la ciudad recibir en materia de dosis.